Esa es basura Oh, nooo Te ha toco con el monstruo No, no, chaval, que no le hagas caso Ese feo, tranqui Mano, es el monstruo de... Oh mano, sin stream tu eres otra cosecha Gordo, creo que no es este... Corre, solo streamea, peweon, tu no, cuando Doteva No me gusta streamear, gordo ¿A ti te gusta streamear? Haya con H y doble L, peweon Osea, no es que no me gusta Pero la gente mucho pantallea Por ejemplo, mira, es que es un Dote tranquilo Tranquilo, nadie viene de mi linea Mi gana, como es? Si tuviera en stream, habría 4 eres de mi linea Si, por salir nomas Por salir Gordo, ¿quien es el líder del monstruo? Creo que prendo ya Ya volvamos, ya volvamos Hey nomas, feito Satanás Escuchame yo, ¿quien anda acá? Dicen que es ahí, ah? Mana, por favor, Federico, se la sana Que de pincho Cada vez que te levantas y cada vez que te vas a dormir ¿Qué dices? Repítenme al coche Tienes que irte a ver la cara, pero de emergencia La cara Dice eso, osea que yo me vea la cara, quita que tu seas horrible Si Va a asistiar medio Ya una pregunta ahora Que yo me vea la cara todos los días Quita que tu seas cuckoo Si Pero quita que tu seas feo Tu opinión no cuenta Tu opinión no cuenta Tu opinión no cuenta Tu opinión no cuenta, papi Ese no sabe como dependerse ya, ¿no? Ese no se Escuchame ya Tu opinión no cuenta Pero, y a la tía si cuenta, porque tú me dices que estoy feo Escucha, has visto las noticias que dicen No importa, en este caso Mi opinión no importa Puta madre, guau Tiene nada, no vale Y la tuya si vale, entonces ¿Mangas o no? No mangas ¡Mangas tu causa que vive en Puente Piedra! Me venía así, si vale lo que vive yo A bala A bala, tu cara la bala Con tu cara puede decir feo Yo creo que deberías volver a nacer O dile ¿Por qué me lanzan los insultos que a ti te lanzan? Dile Me dices todo lo que te dicen, ¿no? Lo peor de todo ¿Todo lo que le han dicho en su vida te dicen? Todo lo que te han dicho Pero acaso estoy diciendo algo feo Pero acaso estoy diciendo algo que no es cierto No, no, claro que no Todo lo que te han dicho en tu vida, lo que me dices Todo lo que te han dicho, lo que repite Estás acordado de todo Mira, hay algo que no me gusta Por si en mi vida a mi no me gusta mentir Mira, a mi tú no me gustas Y yo te estoy diciendo las cosas claras y sin mentir O sea, a veces no me gusta hacer sentir mal Pero... Yo creo que si no te hacen sentir mal No aprendes pues Dile, no puedo hacer sentir mal Alguien que la vida ya lo obligó A hacer mal A hacer mal ¡HACER EL MAL! Acaba diciendo estos imbéciles Están jugando Escucha, no le lo que has creado a Federico Ya, luego nos jugamos, peh gordito Vamos a ganar mal Usted tiene mi far, peh Federico Usted tiene mi far, Techi Lo feo son... Gordo, la última pregunta pues Sigue cachando a p*** ¿Qué? Oye, dicen que no estás casado Papi, mi hermana es p*** Pero... ¿Quién puede saber que de tu familia lo sea? ¿Pues así de correo que se han hablado? Escuchame, ya te metieron preso de nuevo todavía Oye, que así, no dice Después nos jodemos que vas a comenzar a la balacera A tu barrio A ese santo por ahí se les pega, ¿no? Dile, a ti te siguen votando en las discotecas Pregúntale, pregunta Te siguen votando en las discotecas Oye, ahí han rotado una foto hace años Donde te pidieron p*** por huevón Equipa con toda tu familia En ese barrio cochino Me va a mencionar a tu familia gordo Destrable, destrable O el monstruo conchet La policía es en tu costado ¿Yo preso? ¿Yo estás preso? Mano, estás con... ¿Estás con hambre? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Han editado la foto entonces? Estás en el... 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 Bueno, el nombre es... ¡SASASO! No... Si, mano, no se puede ver una p***a De ganso Está top 150 NA Me pregunta Si, me pregunta Es bastante, man Top full rojo Es que le metí a p*** a tu hermana Y le p***o un p***o Ya le paso pensión todavía ¡Ay! ¡Ay, je! ¡Ay, je! ¡Ay, je! Te ha dicho... Te ha dicho... Te ha dicho que... En las temas familiares Es bueno no meterse ¡Juego bomba! No puede pasarle que pase suspensión No puede ser nada al respecto Fuego ralegre O se le rompen el... Muchas gracias, muchas gracias, Steven Muchas gracias por los... Por los... Por los tres minutos de mi reto Ahí te voy a dar a ti Oye, gordo huevón Escúchame, gordo Dime ¿Tá que le duele? ¿Apa que el t*** está que le duele? Sí Ya somos grandes ¿Para qué? Porque eres el hombre... Ah, no eres hombre No eres hombre de la familia ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver que sea... Tiene mucho... Tiene mucho que ver ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué hice...? Borro... 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 Ahhhh... ¡Una..., Tengo dos,ина... Bienvenidos de насколько... Dulce, gordo caóle Oye. Cuidado, hijo dinde... ¿Para qué tiene que verlo... Oye, si nuestra exlege ła... ¿Para qué? No nos creo que... ¿Que haya mantenimiento... Que un ‑‑ Ese, un ‑‑ Es tremendo... Manja, manja, manja Manja, manja Manja, manja, te lo juro que manja Puta, tú, si tuvieras flaca Oye, ¿por qué viven en asentamiento humano y dicen manjas, ah? No sé Tú, da, tú Yo manja, manja Tú, si tuvieras flaca, puta, la gusta es porque te quieren sagrar, pero por otra cosa, no, ni cagando, weón Ya, ¿y tú? Tú, da, tú Tú, da, tú ¿Qué puedes ofrecer a una mujer? Dile, dile Pero dime, pejor, te estoy hablando Respóndeme Dile, ¿qué ofrece un taxista como tú? Obviamente, no puedes ofrecer nada Tú, 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 tú Yo ofrezco mucho, brother Eso no Te doy un mejor carro para que taxe si quieres No tendrías que volver a nacer y eso No tendrías que volver a nacer ¿Cómo me puede hablar así? Oh, imposible que un taxista me hable así, gordo No, no, te voy a llamar a mi taxista para que hable con él Te voy a llamar a Sililo Sililo, llávalo, gordo Taxista, cómprate un carro Chico, ¿a quién me va a llamar? Sililo El carro que nunca tuviera El carro que nunca tuviera El carro que nunca tuviera va a manejar Mercedes AMG 200 Por un lado, 100 Espera que te pido por explicación Ahorita, ahorita te contacto por aplicación Dile Cuántas las cuentas Bueno, me estaba metiendo más candela Ay, qué rato Ay, qué excelente Mira, el gordo está ahí a 9-3, gente ¿Cuánto te ha dado? Está dado como 40 puntos, ¿no? Mira esa foto, nariz Comparte, para ver en vivo Oh, esta huevada es en la mayor, ¿no? En la primera mayor, pego Oh, ese chavo mía, está con su china Chavo, checa, mamá sapo Mamá sapo hace que sea sapo Estaba cuando llegó a la infamu Estaba cuando llegó a la infamu Estaba, tú Estaba, tú Estaba, ustedes se fueron a... Yo iba a ir acá, pero no quise, eh Bueno, ¿por qué estabas sin sauda, tú? Explica Ollana Está todo mojado, wey, wey Ah, yo estaba mojado porque recién Había entrado a cambiar al baño, mojado Porque hacía un calor horrible, wey ¿A quién le fuiste bombar? Oye, ¿qué hacía yendo, mano? Checa, checa esta foto ¿Acá cuánto ganaron? Bueno, ya lo robaron Puta Como 2.000 lucas, 2.500 ¿Alguna anécdota que deseas contar de esa huevada que pasó? Ese es el guánuco Alguna... Ah, puta, que suerte estaba apestando a pinga Porque se puso nervioso Y todos me estaban echando a la culpa, pey A mí siempre 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 Y yo agarré Y me paré asado, pey Y dije, concha de tu madre Me vuelven a hablar así Te saco la puta madre a todo Y de ahí yo comencé Ya yo comencé a jugar sin chiste, pey Sin hablar así Sin chiste Y ganamos Todo Todo Y dijo, pongo cuando se molesta Si juega bien Juega bien Y ya, pey Es que ya no me lo quedan Porque al final O sea, cuando nosotros jugábamos Tu patita Todo era chiste, mano Todo era chiste, oh Imagínate jugar conmigo, pey Qué asco ¿Por qué es así, ah? Tu pierna del Skyrim Lake Fue huevón Ay, me acuerdo esta huevón La gente iba cobrada, ¿no? A los torneos Me acuerdo que en ese torneo Conocí a la A-A-O-Che Na-No-Che Y te dibujé una pinga Y se asó, huevón Me dijo, ay, ¿qué dibujas una pinga? Mi ñato Sí Oh, ¿verdad? Sí, 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 sí Me acuerdo Bomba y a ti que te paso en la pierna Por primera vez en Perú Ay, ¿cuándo, chucho, te hiciste tres? Huevón No sé, huevón No sé Parecía un helicóptero, huevón Checa Uy, ¿qué haces así? No sé, mano Todo lo que uno hace para dar tubo Para dar... Para sacarte una sonrisa Sí